Y ahí están listos estos muchachones, DJ, Oscar, por ahí están listos, ahora sí vamos con este bonito vals, que dice así. ¡Gracias! 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 ¡Viva! Y estos fuertes, fuertes aplausos para nuestra hermosa Chelsea y su tornecorte de la boca de este bonito canal. Como este, obviamente Brungioni y todas las damas hermosas de este bonito bass. Así que chicos, ponganse aquí en Vila, stand up. Thank you very much. That was so pretty. All the way up here. Right here, right here. Turn around, just right here, because you know you can fit.